¿Te imaginas ir a una escuela con zombies? Dale like a este video si no te gustaría convertirte en un zombie y comenta que es lo primero que haría si te encuentras a un zombie y recuerda suscribirte con la campanita activada y te compartir el video, te lo agradecería muchísimo Siéntate, relájate y ponte cómodo porque hoy te voy a contar Sailor Zombie La historia continúa en una escuela en donde una chica llamada Maiko le dice a sus amigas que deben ir a un hospital llamado Fujima pues en el capítulo anterior ella había encontrado una nota que decía que en este lugar está la cura para el virus zombie pero una chica llamada Momo le dice que es una mala idea ir al hospital ya que podrían valer madres a lo que Maiko le dice que tienen que tomar el riesgo pues lo único que quiere es que su amiga Harina vuelva a la normalidad ya que un zombie la había mordido y mientras tanto, nosotros vemos que Harina se está tomando una selfie zombie ya saben, para el recuerdo cuando las chicas van en camino al hospital a Maiko se le afloja el estómago por lo que le dice a sus amigas que va a ir a mi arbolito pero cuando va al bosque para sacar el agüita amarilla ella ve que varios zombies la están rodeando por lo que ella dice ya valió madres mientras Maiko le está dando cocasos a los zombies nosotros vemos que sus amigas están muy felices escuchando musiquita por lo que no escuchan que Maiko les está pidiendo que vayan a ayudarla al terminar de partirle la pelón a los zombies Maiko llega a una cafetería en donde descubre que el chico que le gusta llamado Takumi se convirtió en un zombie y cuando el compi la ve él la empieza a perseguir por lo que Maiko aplica la técnica de córrele que te alcanza pero en medio de la persecución ella se cae y cuando pensaba que ya había valido a Popis Takumi la ayuda y le dice que en realidad no es un zombie pues solo se disfrazó como uno de ellos para que los zombies no se lo fueran a comer eso se le llama estrategia ahora conocemos a nuestros protagonistas Maiko, Harina, Momo y Mutsumi después de la persecución los chicos van a un invernadero para hablar en donde Takumi le confiesa a Maiko que siempre ha estado enamorado de ella y para conquistarla el compi le dice si fuera un zombie tú serías a la primera persona que me comería y como a Maiko le gustó la frase seductora de Takumi ella le dice que también está enamorada de él así que Takumi se emociona y le pregunta si le gustaría ser su novia a lo que Maiko le dice yes, 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 claro que yes y cuando los compis iban a regresar con las otras chicas ellos ven que varios zombies se están rodeando el invernadero por lo que Takumi le dice a Maiko que para poder salir ella debe actuar como ellos pues de esta manera no la van a atacar así que los chicos se pasan como 700 horas tratando de imitar los movimientos de los muertitos vivientes y cuando por fin salen del invernadero un zombie los descubre y le da tremendo mordisco a Takumi por lo que Maiko empieza a repartir palazos para ayudarlo y al rescatarlo él le pide que le dé matanga ya que no quiere convertirse en un zombie así que ella toma un palo y piki lo dejó como brocheta F por ellos su relación duró menos de 5 minutos y cuando Maiko se marcha una chica llega a dejar como coladera a Takumi pobrecito mientras tanto las otras chicas van al hospital ya que ellas pensaron que Maiko las había abandonado y al llegar una enfermera les da una cajita que contiene 3 antídotos y les dice que deben cuidarlos muy bien ya que solo les quedan pocas dosis así que ellas le agradecen por ayudarlas y antes de que las chicas se marchen la enfermera les dice que para que el antídoto funcione deben ponérselo antes de que se cumplan 24 horas de haber sido mordido cuando las chicas salen del hospital ellas ven que Maiko apenas está llegando por lo que Mutsumi le pregunta que si se había atorado en el baño a lo que Maiko le dice que no pues solo se había perdido al regresar a la escuela los demás se emocionan al saber que ya tienen los antídotos así que para salvar a Rina Mutsumi les dice que van a tener que lanzarle el antídoto con una flecha ya que no pueden ir a inyectárselo porque hay muchos zombies así que Maiko se ofrece para picotear a Rina ya que antes de que pasara el desmadre zombie ella practicaba arquería mientras las chicas le meten el antídoto en una jeringa ellas escuchan que alguien puso música en las bocinas de la escuela la cual hace que los zombies se pongan a sacudir el bote al ver que Rina está en una buena posición para ser picoteada Maiko toma la jeringa y la pone en una flecha y dos segundos después piqui tremendo jeringazo le dieron cuando Rina vuelve a la normalidad las chicas le dicen que le meta el turbo ya que cuando la canción se acabe los zombies tratarán de morderla así que ella corre más rápido que Flash y regresa a la escuela por lo que las chicas la llevan a la enfermería en donde Rina les muestra todas las fotos que se tomó con los zombies y les dice que cuando el mundo vuelva a ser normal ella subirá esas fotos para que todos vean que tuvo muchos amiguitos zombies al día siguiente las chicas se quedan tiesas al ver que Rina desapareció por lo que se preocupan por ella ya que hay manchas de salsa de tomate por toda la enfermería y en eso Maiko encuentra el labial de Momo tirado en el piso por lo que le dice a las chicas que tal vez Momo le hizo algo a Rina así que las chicas le dicen que es hora de que Momo pague por todo lo que está haciendo por lo que Momo dice por cierto esta serie tiene tercera parte si te gustaría que la resumiera deja un comentario diciendo que si quieres y recuerda suscribirte con la campanita activada ahora si continuemos como varias estudiantes han desaparecido las chicas y los maestros piensan que Momo fue la culpable ya que ella siempre actúa como si no le importara que sus amigas desaparezcan más tarde los maestros arrestan a Momo y la llevan a un juicio que ellos se inventaron en donde le piden a las chicas que pasen al frente para que digan por qué piensan que Momo es la culpable así que ellas empiezan a decir que todas las chicas con las que ha discutido Momo han desaparecido un día después de la pelea y que además ella siempre hace bromas sobre darle matanga a sus compañeras y de la nada el juicio da un giro inesperado cuando una chica le dice a los maestros que sospecha que Momo es mitad zombie ya que ha visto que ella le ha susurrado varias cosas a los muertitos vivientes Fuente Miami me lo confirmó después de mucho tiempo los maestros deciden que deberían encerrarla en un salón durante dos semanas y les dicen a las chicas que si alguien más vuelve a desaparecer mientras ella está arrestada entonces eso significaría que Momo no es la culpable y antes de que encierren a Momo ella les dice a todos que se vayan a comer mucha caca más tarde las chicas van a visitar a Momo y le preguntan qué les ha hecho a sus amigas a lo que ella les dice que nada ya que no es culpable de las desapariciones pero Michael le dice que deje de mentir pues encontraron su labial en la enfermería pero como Momo se molesta porque no le creen ella les dice que prefiere regresar al salón al día siguiente a las chicas se les sale un pedo del susto al darse cuenta de que Momo también desapareció y mientras tanto el hijo del profesor de matemáticas encuentra la gorra de su hermano tirada en el piso por lo que él decide ir a investigar por qué valer madres es gratis y al entrar a la bodega en donde guardan las provisiones él ve que su hermano y Momo están atados y en eso un compi de dudosa procedencia llega por atrás e intenta capturarlo pero como el pequeño es muy inteligente él le da un cocaso en las canicas y logra escapar al salir de la bodega él va a decirles a las chicas lo que está pasando por lo que ellas van a toda madre a rescatar a los compis y para la sorpresa de todos el maestro de inglés llamado Kumo resulta ser el culpable pues resulta que él ha capturado a los estudiantes para inyectarle sangre de zombie ya que según él solo está tratando de crear un antídoto creo que este señor no se enteró de que las chicas ya habían conseguido tres antídotos el maestro de matemáticas le pide a Kumo que deje que su hijo se vaya a lo que el hijo de la remolacha le dice que ni mergas ya que quiere experimentar con él así que para convencerlo de que deje libres a los chicos Mutsumi lo amenaza con romper las cuerdas que sostienen a los zombies y como a Kumo se la rugó él les termina dando la llave para quitarles las esposas a los chicos así que Mutsumi dice como el maestro se da cuenta de que la cagó él le pide perdón a todos por lo que hizo y les dice que dejará que las zombies se lo coman ya que se siente muy culpable por haber hecho que las chicas se fueran al más allá así que el compi rompe las cuerdas para dejar que las zombies queden libres y en eso ellas le hacen piqui y cuando el maestro se queda bien tieso Maiko y Momo toman unos bates y empiezan a partirles la peluna a los zombies después de lo que pasó el maestro de matemática le dice a las chicas que prefiere retirarse de la escuela ya que le da miedo que alguien quiera hacerle daño él le da a Maiko un cassette que tiene la canción que hace que los zombies se pongan a bailar al caer la noche las chicas hacen una fiesta para celebrar que el maestro loco se fue a visitar a Chucky y vemos que las chicas se disculpan con Momo por haber desconfiado de ella a lo que Momo les dice no pasa nada pero la próxima vez si les doy un cocaso para que se les ilumine la pelona después del pachangón las chicas se van a dormir pero en eso vemos que un zombie acaba de entrar a la escuela hola buenas tardes así que Maiko se despierta porque escucha ruidos extraños y cuando va a ver que es a ella casi le da un infarto al ver que hay muchos zombies en los pasillos por lo que ella va a despertar a las demás y les dice que si no le meten el turbo entonces van a hacer comida para zombie por lo que las chicas toman las armas que puedan y van a la azotea en donde un profesor les dice que huyan por lo que las chicas le piden que vaya con ellas pero él dice que no ya que él tiene que asegurarse de que los zombies no las vayan a perseguir F por el compi aún existen capas sin héroes Maiko le dice a las demás que al salir a los pasillos deben sacar su ninja interior para evitar que las muerdan y mientras van hacia la salida ellas empiezan a repartir cocasos y patadas voladoras y al final las chicas logran salir de la escuela y por suerte la enfermera del hospital las encuentra y les dice que las llevará a un lugar más seguro y así es como finaliza esta película espero te haya gustado el video agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este comenta que te pareció esta película y que otras películas te gustaría que resumiera recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video gracias por ver y te espero en el próximo video y te espero en el próximo video